Estamos con Diego Chévez Jaúd, que es jefe de venta de bienes de el Banco Nacional. Y hoy nos hace el honor de acompañarnos aquí en el estudio para contarnos un poquito más de la página, donde la gente puede ingresar y visitar las propiedades. Sí, Chile, y hoy queremos enseñarles a todos los televidentes lo fácil que es comprar propiedades con medio de la página web. Y entonces queremos enseñar un recorrido, por decirlo así de esa forma, para que puedan ver qué fácil es. Lo amigable que es. Lo amigable que es, todos los detalles que se pueden ver, el precio, las fotos, los avalúos, todos los documentos para que tomen la mejor decisión. Y desde donde estén. Desde donde estén. Lo vamos a ver ahorita a nivel web, pero también la misma función está a nivel de aplicación móvil. Ah, desde el celular también. No necesita un ordenador. No necesita un ordenador. Entonces puede estar desde la comodidad de su casa, de la oficina, de la playa, si quiere, y ahí puede meterse a investigar qué propiedades tiene el Banco Nacional. Bueno, empecemos para que... Vamos navegando, Chile, entonces, ok. Para iniciar, tenemos un buscador. Esa es la imagen que se van a topar. Esta es la imagen que se van a topar. Esta casa que está aquí es de fines ilustrativos, no nos llamen por eso porque se van a estar a la venta. Nada más, Diego, ingresamos entonces a venta de bienes. Se ingresa a bnventavienes.com y ya te vas a topar con esta imagen, ¿verdad?, de la página web. Y ya podemos navegar. Lo primero que va a venir es un buscador que se puede buscar tanto por la ubicación de la propiedad como por código. Muchas personas ya conocen la propiedad y entonces apuntan el código o lo graban exactamente y ya de una vez ingresan por el código. Ok, entonces, Diego, yo quiero empezar por ver cuáles son las propiedades que tienen descuento, que eso es algo que le llama mucho la atención a la gente, ¿verdad? Claro, claro, eso es lo más importante, el descuento. Muchas veces ahí es donde viene la decisión de compra. Entonces, aquí en la página tenemos una sección exclusiva que dice bienes en descuento y vamos a estar viendo varias de las propiedades que estamos resaltando que tienen descuento. Por ejemplo, tenemos esta propiedad que está en Punta Arenas, que estaba en 52 millones, hoy la estamos vendiendo en 34 millones. Ah, sí, pero es que los descuentos son de verdad. Por ahí estoy viendo también una en Limón, en Pocosí, que antes estaba en 53 millones y ahora está en 40 millones. Exactamente, vea esta que tenemos en Guanacaste, una propiedad muy bonita en Guanacaste, que estaba en 32 millones, hoy la estamos vendiendo en 11 millones. Y ese puede ver los detalles de la propiedad, para ver el terreno, todo. Ahí viene todo el detalle de cuánto mide, la ubicación. Exactamente, aquí viene el detalle que dice el precio de promoción, ¿verdad? Que son los 11 millones 350, el descuento que está con 65, que son 21 millones de colones, que estamos bajando el precio. Y aquí vamos a poder ver el detalle de las fotografías de la propiedad. También podemos ver la ubicación, el código que te decía al inicio, que si lo queremos, ¿verdad? Ese lo voy anotando de una vez, esa me interesa. Exactamente, exactamente. Las características, lo que es el plano de catastro, lo que es el avalúo del bien, lo que es el cartel para hacer la oferta con el banco y una descripción. También tenemos el contacto del Ejecutivo para coordinar la visita, que aquí mismo se puede, digamos, poner el nombre de uno, el correo electrónico y todo, para que se coordine la visita con el Ejecutivo. Y también podemos calcular el financiamiento, ¿verdad? De esta propiedad, calculamos la cota y aquí nos está dando una cota de 83 mil colones para la compra de esta propiedad. Entonces, aquí puedes ver todos los detalles para visitarla, verla y tomar una decisión. Y Diego, en el caso, por ejemplo, bueno, ya vimos un lote. Yo sé que también hay muchas casas disponibles, pero si yo quisiera algo más tipo comercial, ¿ustedes también lo ofrecen? Claro, también en la sección de descuentos podemos ver opciones comerciales. Por ejemplo, tenemos aquí una bodega que la estamos vendiendo en Punta Arenas. Esta bodega está en el avalúo en 183 millones. La estamos vendiendo en este momento en 165 millones. Y aquí se pueden apreciar todas las fotos de cómo está la bodega a nivel interno, todos los aposentos, las fotos externas, las fotos internas. Todo se puede adquirir un detalle fotográfico de toda la propiedad, los patios, todo. Igual, aquí viene la ubicación detallada y como la anterior, vienen también las características y los documentos para ver más detalle. Por ejemplo, el plano de catástrofe de la propiedad, aquí lo tenemos en línea, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tal si nos vamos a investigar un poquito sobre viviendas? A ver, ¿alguna opción que podamos encontrar para que la gente se dé una idea? Esto es una muy buena oportunidad que tenemos en Pérez Celedón. Este tiene un avalúo de 50 millones y lo estamos vendiendo con un precio de promoción de 28 millones de colones. O sea, aquí ya es una oferta. Un súper descuento. Un súper descuento, una casa que mide... El lote es de 532. De 532 metros cuadrados y la construcción es de 172 metros cuadrados. O sea, es una propiedad grande. Se ubica en Pérez Celedón. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las fotografías de la propiedad, ¿verdad? Donde se puede ver, digamos, la cocina, se puede ver los alrededores. Sí, las áreas que tiene. También el acceso, que es importante. Esta es una propiedad que la tenemos en Subasta Digital. Y ahí pueden participar por el método Subasta Digital directamente de la web, sin necesidad de trasladarse a ninguna oficina. Sí, que esos son los beneficios también. Exactamente, todo lo pueden hacer en línea. Entonces, tenemos esta opción. Para que la gente la visite, la vea, llame al ejecutivo y se haga una casa ya en la zona de Pérez Celedón. Y se animen a invertir en propiedades. Exactamente. Ok, entonces, bueno, realmente la página es bastante, bastante amigable. Sí tiene todos los detalles que uno necesita, ¿verdad? Para ponerse a navegar en cada propiedad. Claro, claro. Y variedades hay, pero para escoger. Claro, sí, aquí tenemos casas, lotes, propiedades para negocio. Las pueden compartir, ¿verdad? Por Facebook, por Instagram, por correo, por WhatsApp. Y se están actualizando también, me imagino que están. Todos los lunes y martes actualizamos propiedades nuevas y también vienen nuevas propiedades con nuevos descuentos. Muy bien. Este, también podemos bajar la ficha de la propiedad, podemos ver la ubicación y podemos ir a la propiedad por medio de WhatsApp. De Waze. De Waze. Bueno, muy bien, definitivamente es muy amigable la página para quien la quiera meterse, investigar y todo, desde cualquier parte de donde esté. Claro. De su casa, su oficina, la playa, donde quiera, ya tiene la opción que le da el Banco Nacional para, también para subasta digital, como lo vimos. Claro, sí, en subasta digital pueden ofertar desde su casa, su teléfono, pueden ver las pujas de otros participantes. Importante ese beneficio que le da el banco en estos momentos, ¿verdad? Donde es difícil movilizarse. Y también lo pueden verificar desde el celular. Claro, también, en la aplicación móvil. Hay una opción, bueno, muy bien. Veneventadebienes.com, esa es la dirección para que ingresen a la página. Correcto, Chibli. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias a vos, Chibli, por esta oportunidad de enseñarle a la gente todos estos beneficios.